¡Gracias! La importancia de invertir en España y la dependencia que tenemos los españoles hacia la inversión extranjera. ¿Qué consecuencias puede tener esa dependencia? Consecuencias positivas en todo caso. El que un tercio de las necesidades de financiación de la economía española se complete con inversión extranjera directa no es negativo en absoluto. Es una necesidad que se cubre con financiación exterior que en cualquier caso en un contexto de internacionalización de la economía mundial es normal. Lo que pasa es que es importante señalar que cuando se considera esas cifras de stock de inversión extranjera directa en España, la mitad de esa financiación proviene de fuentes exteriores. No quiere decir nada más que la economía española está altamente internacionalizada y eso creemos que es bueno en cualquier caso. O sea, ¿no quiere decir que los españoles dependamos de inversión extranjera para sobrevivir? No, en absoluto. Yo creo que no hay... Hablábamos de dónde está el capital y el capital se mueve libremente. Entonces, no quiere decir que haya puertas en los movimientos internacionales de capital. Las economías más desarrolladas están altamente internacionalizadas. Es decir, desarrollo e internacionalización van de la mano. Por lo tanto, quiere decir que España es una economía que está al mismo nivel que otras economías altamente desarrolladas. ¿Y por qué es España un buen país para invertir? España es un buen país para invertir por muchas razones y en función de cuáles los sectores o las actividades que se quieran implantar, también predominan unas razones sobre otras, pero en cualquier caso hay cuatro, diría yo, que siempre van a estar ahí, que tienen que ver una con el talento y con la creatividad de los recursos humanos que hay en España, que es altamente competitiva, además a unos costes realmente competitivos con otras economías desarrolladas. Una segunda que tiene que ver con la tecnología existente en España y las infraestructuras tecnológicas. Tanto en temas de redes telemáticas como en redes viarias de transportes, etcétera, España es un país que está en los primeros puestos dentro de las economías de la Unión Europea o de la OCDE. Y por último, esto que denominamos tolerancia, que Rechas Florida decía tolerancia, que tiene que ver con la facilidad de vivir en España, con el clima de negocios y con los recursos de todo tipo que tiene España que hacen un lugar especialmente atractivo para venir y para invertir en España. Si a esto sumamos el acceso a los terceros mercados, es decir, a mercados como América Latina o como el norte de África, donde España tiene una posición privilegiada para invertir desde Europa, a otros sitios de Europa o desde Asia, hace que esas razones, esas cuatro razones, diría yo, que son claves y que van a estar siempre presentes en cualquier decisión de inversión. Ha comentado que la situación de Grecia y España no tiene nada que ver, pero ¿cómo ha repercutido de cara a la imagen que tiene España para los inversores? Pues efectivamente no ha sido fácil y los esfuerzos que se han hecho y que se están haciendo desde el gobierno, desde distintas instancias del gobierno, para convencer a eso que se llaman los mercados y a los inversores internacionales de que efectivamente la situación económica es totalmente diferente que la estabilidad y la solidez de las instituciones financieras españolas y de la política económica que se está implementando y desarrollando en España es una política económica basada en la seguridad, en la estabilidad y en conseguir unos criterios fundamentalmente de límites de deuda y de déficit fiscal que son creíbles y esos mensajes están lanzando permanentemente a los inversores internacionales y más allá de ataques, diría, especulativos, yo creo que los mercados lo están entendiendo perfectamente, que la situación en España es distinta. Para salir de la crisis no hay nada mejor como emprender, invertir, pero para eso se necesita financiación. ¿Qué consejo dais a una empresa que tiene un modelo de negocio que parece que puede ser viable, pero que no tiene financiación? Que no se desanime, que busque las instituciones públicas, no solo Invest in Spain, sino todas las instituciones públicas están en este momento desarrollando iniciativas, poniendo a disposición instrumentos para facilitar el acceso primero a la información, que es importante. No solamente hay financiación bancaria o de las entidades financieras en el mercado, hay otras fuentes y otras vías de financiación. Empresas como la nuestra, como Invest in Spain, facilitan ese acceso a la información, a conseguir saber y entender cómo se puede financiar un proyecto de inversión. Yo creo que no falta financiación, sino falta información sobre fuentes de financiación y todo buen proyecto seguramente va a conseguir una financiación, pero hay financiación alternativa y una de las iniciativas que estamos desarrollando desde Invest in Spain es también poner, atraer y tener acceso a financiación internacional, que es importante porque efectivamente el mercado en España de acceso a financiación puede ser en algunos casos limitado. Ha hecho referencia a todo buen proyecto. Desde Invest in Spain, ¿a qué se considera un buen proyecto? ¿Qué requisitos debe tener? Bueno, buenos proyectos puede haber en cualquier sector. Lo que puedo decir es que desde nuestra experiencia, los sectores donde se ve que España en estos momentos tiene más oportunidades de negocio, donde es más competitiva, es en los amplios sectores que aglutinan todas las tecnologías de la información y de la comunicación y también en tecnologías relacionadas con la biotecnología, con las ciencias de la vida y la salud. Somos pioneros, creemos que tenemos una enorme cabida de oportunidades de negocio y buenos proyectos son aquellos que realmente están sólidamente basados, que el plan de negocio realmente puede ser viable en el medio o largo plazo. Entonces, los inversores internacionales o los inversores en el mundo, al final, como hemos dicho al principio, el dinero no se ha volatilizado, el capital existe y van buscando esos buenos proyectos. Ellos saben perfectamente cuáles son esos buenos proyectos que tienen recorrido, que están bien planteados y que plantean las cosas de una manera absolutamente creíble. Para esos proyectos buenos siempre va a existir financiación, así lo creemos. Bueno, ahora si nos ponemos en la situación contraria, hemos hablado de empresas que comienzan su hondadura, pero si nos ponemos en la situación de una empresa que se encuentra endeudada y necesita esa financiación para salir adelante, ¿es bueno que se endeude todavía más? Dependerá de cada caso, ahí es bastante difícil hacer una generalización si no se mete uno en los entresijos de un determinado proyecto de inversión y de una empresa. Hay que evaluar los riesgos, obviamente, hay que ver las alternativas posibles y la última de las circunstancias siempre es hacer reestructuraciones internas. Pero también es cierto que en momentos complicados donde los empresarios pueden estar pensando en si endeudarse sí o endeudarse no, cuando realmente hay una idea de negocio, como decía antes, con futuro y posible, probablemente igual no es malo endeudarse más, porque al final las situaciones críticas generan nuevas oportunidades, eso está claro, y si realmente, o cambios de modelos de negocio, que siempre que sean viables, pues si requieren endeudarse más, probablemente conviene endeudarse más. Y si hay financiadores, es que ese proyecto de reestructuración, de cambio o de mayor endeudamiento, es que tiene sentido. Le han comentado, le han preguntado antes durante su ponencia que si esa financiación no sería mejor que provenga de la propia gente que trabaja en la empresa. ¿Qué le parece esa idea? Me parece espléndida. Una vez más, cada caso concreto hay que verlo. Yo creo que dar la oportunidad a los recursos humanos, a los trabajadores cualificados que ven que puede realmente tener viabilidad un proyecto empresarial, sería la primera de las cosas que un buen empresario haría, dar la oportunidad a las personas si realmente creen en ello. Probablemente no sea una única vía u otra, cosas alternativas, sino al final la sindicación de los riesgos y la sindicación de los proyectos es lo que realmente está funcionando. Cuando parte de los inversores extranjeros siempre piden una cofinanciación, una coinversión, compartir el riesgo. En este sentido, lo que me está planteando es totalmente viable que un proyecto empresarial que se tiene que reestructurar, remodelar, reinventar, cuente con la financiación y con el apoyo de la propia empresa y de la propia gente que trabaja en esa empresa y que pueda contar con financiación externa, sea española o extranjera. Pero esa sería una situación, yo creo, idónea y de hecho es la que se está produciendo más. ¿La crisis ha provocado que se invierta más o por el contrario ha echado para atrás a los inversores? Yo creo que la crisis ha provocado que se invierta de manera distinta. Como decía en la presentación, el capital no desaparece, pero sí que los agentes que mueven el capital, los inversores, probablemente cambian sus criterios y se hacen más cautos, miran de otra forma los proyectos. Por lo tanto, yo creo que la respuesta es esa, es saber realmente y estar permanentemente adaptándose a cuáles son los requerimientos de al final de quien tiene el capital, que son los inversores y qué es lo que están buscando. Pero realmente hay inversores que están buscando y que saben, aquí en España y aquí en Euskadi hay proyectos de empresas que son realmente punteras en muchos sectores, que tenemos constancia de ello, y que están viniendo inversores extranjeros buscando esas empresas, porque les interesa. Entonces, por eso digo que no es tanto la dificultad de acceso, sino cuando realmente hay un proyecto bueno, una empresa buena, incluso los inversores van a venir sin que uno vaya a buscarles. Ha comentado también que están inmersos en el desarrollo de una nueva idea, en la red internacional de inversores. ¿Cómo surge esta iniciativa y con qué objetivo? Sí, la iniciativa surge fundamentalmente como una respuesta a la demanda. Efectivamente, en los años, sobre todo en 2009 y 2010, las empresas extranjeras se acercaban a nosotros diciendo que les interesaba invertir en España, pero que sí querían esa cofinanciación y esa coinversión, esa compartir riesgos. Por otra parte, las empresas españolas también empezaban a acercarse a Investing Spain pensando que nosotros teníamos acceso a esas fuentes de financiación internacional, a redes o inversores internacionales, y así se nos ocurrió en el sentido de que había que dar respuesta a esa demanda que estaba creciendo en el mercado. La gente se hacía más cauta a la hora de invertir y las empresas estaban demandando más financiación. Por lo tanto, la idea surge de una respuesta a la demanda y creemos que teníamos como sociedad pública que somos un nicho, un hueco en el mercado, tratando de fomentar una plataforma de matching, digamos, entre lo que era la demanda de capital, por una parte, y esa capacidad que tenemos nosotros de conocer a través de nuestra red exterior dónde está el capital, cuáles son esos fondos, fondos especializados, de capital riesgo, de private equity, de grandes corporaciones que están buscando dónde invertir. ¿Qué requisitos van a ser necesarios para poder estar en la red? Requisitos, básicamente, el tener un proyecto de inversión, obviamente nos vamos a enfocar directamente hacia proyectos de inversión de mediano tamaño o grande, porque creemos donde existe más hueco de mercado, donde hay menos iniciativas, que por otra parte las comunidades autónomas españolas, entidades públicas, de desarrollo empresarial, etc., tienen iniciativas de capital riesgo, etc., de pequeña dimensión, de, digamos, 500.000 euros hacia abajo. Nosotros nos estamos enfocando a un segmento de mercado a partir de 500.000 euros, sobre todo para lo que son business angels, y fundamentalmente y básicamente a partir de un millón de euros para todos esos fondos que hemos identificado de capital riesgo, de private equity, o grandes corporaciones multinacionales que están intentando invertir. Entonces, requisitos en principio sería tener un proyecto de inversión y una búsqueda de financiación en torno a un millón de euros mínimo. Bueno, yo no quiero despedir la entrevista de Financial Congress sin que me diga qué papel juegan las nuevas tecnologías dentro de las finanzas. Bueno, yo creo que este es el ejemplo paradigmático de que están absolutamente ligados uno y otro, no solamente en el sector financiero, pero creo que en todos los sectores, sinceramente. Las nuevas tecnologías, decía antes que es uno de los elementos que nosotros mismos, cuando vamos a vender España y oportunidades de negocio que hay en España, hablamos siempre de las infraestructuras tecnológicas, las tecnologías de la información y comunicación, en las cuales somos, según muchos criterios y muchas variables, pioneros en Europa, en introducción de Internet o de cómo está creciendo el comercio electrónico en España, el que haya iniciativas como esta, donde un congreso financiero, que estamos hablando todos del capital, si se volatiliza, dónde está, queremos buscarlo, dónde podemos ir a encontrarlo, etc. El que haya iniciativas como esta, que son absolutamente pioneras, donde online uno pregunta, respuesta, oye, ¿esto dónde está? Mi ponencia era, dime dónde vives y te diré cómo te financias o no. Y la respuesta última que yo decía era, probablemente la respuesta es o no, porque realmente el acceso a la financiación está en la red y vamos a crear una red con nodos y con núcleos donde el acceso sea online y sea inmediato. Yo, de mando capital, sé dónde puedo ir a buscarlo. Ese es nuestro objetivo y creo que es el objetivo del Financial Congress también. Gracias a esa red, a Financial Congress, estamos tendiendo hacia la democratización de las finanzas, a que todo el mundo se involucre. A que todo el mundo se involucre y todo el mundo tenga acceso a cualquier instrumento financiero. Que se conozcan todos y que sean de igual acceso por parte de todos. Esa es la democratización a la cual se refiere. Creo absolutamente en ello, desde luego. Vale, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en Plato. Muchas gracias. Gracias. Bien.